Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con la empresa propietaria Liberty Media porque como sabemos Liberty Media quiere una segunda carrera de Fórmula 1 en China y bueno, como sabemos los propietarios de la Fórmula 1 están considerando que se agregue al calendario un segundo gran premio en el país asiático y bueno, pero vamos viendo qué es lo que pasa espero que esto les pueda dar un resultado y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao